Ahí va... Acá, cuidado, no se caigan a la lava... Ay... Y como verán... Te mata... Porque estamos en la lava... ¿Ya lo vieron ustedes? Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Shadow of the Hedgehog Para la consola Nintendo Game. Bueno, sigamos donde lo dejamos, con la historia neutral. Vamos a continuar donde lo dejamos, a ver... ¿Quién soy? Necesito encontrar la respuesta a eso mismo. Las únicas claves que tengo son las esmeraldas de Chaos. Tengo que encontrarlos. Tengo que encontrar una tercera esmeralda de Chaos en el medio de una lluvia escorchosa. La siguiente esmeralda de Chaos era en una isla de lluvia. Tengo que encontrarlo en una base antigua de arma que había convertido en una prisión. Hay tres esmeraldas, y necesito encontrarlos todos. Tengo que encontrar el resto de las Chaos esmerales. Ahora... Eggman. Muestran una cinemática de Eggman. Y ordenes a sus Expos. Eggman no puede conquistar el mundo por culpa de los Black Arms. Por eso decía atacar. Atacarlos. Esmeralda. 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 En la lista de terror. En la misma manera. En la misma manera. Tienes que realmente creen que pueden parar... Me? Es... El Doctor? Shadow, no te sientes En unas ruinas aéreas, si estamos en unas ruinas aéreas, en unas nubes Tenemos los expones, somos enemigos ¡Vaya! No puedes usar el botón de X para darme la fuerza de esa hermana Y presa el botón de B para destruir tu foco ¡Vamos! ¡Oh, Shadow! ¡Vamos a correr contra los humanos aquí! Debe haber algún tipo de fuerza peculiar que me mantiene a ruinar el foco ¡Hazla y destruyla! ¡Lo he detectado! ¡Tienes destruir todas las fuentes de poder! ¡Vuelve a volver! Esos blobs pulvados son algún tipo de forma aliena ¡Mierda que no los despegue! ¡No estés allí! ¡Atrábanse! ¡Atrábanse! Si la misión de Hero, la de Eggman, es destruir unos generadores de las ruinas ¡Atrábanse a Eggman! ¡Tienes que llegar a este vehículo de gun! ¡Unного de Eggman! Para poder saltar más alto, y llegar a lugares que no podemos acceder con Shadow Además me conecta con Shadow ¡ ¡Atrábanse! Perdón! RODRA burst cuando le destrozó sus robots pues si, Eggman acá es un aliado en este juego bueno, dependiendo de la duda que tomes los pilares pero bueno a ver me bajo Puedes usar esto para volar hacia el otro lado Puedes usar los pilares mientras descendo con el parachute si me viento los globos, puedo ganar premios me pregunto como mis robots están haciendo los dejo, los dejo no quiero destruirlos he detectado el campo magnético de alta energía necesitas destruir todas las zonas de poder lo que necesito no dejo un acento de vieja vieja en tu camino no dejo no dejo no dejo no dejo no dejo ese filo es extremadamente weak se cuesta no, no lo quiero Bueno y si dejamos apretado el botón A podemos caer despacio, aunque lo malo es que se mueve Lo que no es muy aconsejable hacerlo, por ejemplo si estás muy lejos Yo no recomiendo hacerlo A ver, ahí vamos A ver, tiene una vida, todavía falta un montón A ver, voy a necesitar llenar la bala de... ¡No, dejen que salgan! Ahí vamos ¡No, dejen que salgan! 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 ¡Ay, ya! ¡Toma! ¡Ay, se cubren, no! ¡Ay, se cubren! ¡Es que salgan y salgan! ¡Ay! ¡Esta bomba! no sabía dónde está ahí está ahí está me felicita igual cuando cuando mando a los nos falta poco cada vez 5 llaves si me preguntaran qué pasa si abrís la puerta esa bueno te dan algo bueno pues no te dan solo unas armas que podés encontrar durante el nivel de vehículos contamos tenemos que pasar volando también por lo que estoy escuchando está buena la música ya termine el nivel me voy bueno pero no conseguimos una causa emeral vamos a el siguiente nivel ya lo completamos la misión normal y saqué una c de ranking bueno no importa vamos con el siguiente nivel ahora en el medio seguimos ahí con la historia neutral etapa 5 iron jungle nos toca ahora nos quedan dos niveles y terminamos si en total seis niveles tiene cada ruta así que empecé por la mitad ahora esto que transporta a una jungla que una copia como hay varias copias de shadow ¿cómo? hay varias copias de shadow pero los blancos son un fantasma de los blancos tengo que regresar a la base para devruir un nuevo plan No puede ser, en serio un androide es El Eggman es Omega 3D 3D Si el normal es llegar hasta el final 1D Estuví el vehículo pero bueno Acá la misión de Omega Eliminar un Dirigible ... destruir un Dirigible Ai me caí ¡Oh man, no estoy aquí! ¡Ahhh! ¡Qué lástima! Esto es destruir un dirigible jugando con la misión de Eggman es derrotar los guns, los soldados La misión normal es llegar hasta la causa de la novia ¡Ah ya! No revires el shadow Ahí está Seguimos Ok Así que destruir ese dirigible en la misión Y lo voy antes de que escape, obviamente Si se escapa, chau No fracasarás en la misión Si es que les digo más que nada por si la quieren hacer, yo no la voy a hacer en esta parte Unidad de metas Repoite la amenaza inmediatamente Podría que este nivel no me lo voy a hacer Unidad de metas de metas de metas de repito ¡Oh Dios! ¡Perozame el poder! ¡Perozame el control! ¡Vamos! ¡Volando! 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 ¡No! ¡Mueran! ¡Volando! ¡Nos robots eliminados! ¡Volando! ¡Volando! pero ahora... ¡Ay! ¡Hace 10! ¡Sale a los falsos! ¡Todo va! ¡Ahora me queda bonito! Voy por más de la mitad ¡Eve gun beetle high voltage defense is not detected! ¡Homing attack will allow you to progress to the next area! ¡We are here to face Eggman! ¡Si! ¡Do not impede our progress! ¡Eve gun blast! ¡Suscríbete al gun blast! ¡Suscríbete al gun blast! ¡Así puedo usarlo! El caos blast, puedo destruir todo Pero bueno, ya llegué, ahí llega la meta ¡Hay aún más de gun fruits! Bueno, llegué rápido, lo pasé rápido este nivel ¡Bien! ¡Ahora doctor! ¡Me dirás todo! Invitamos otro nivel ¡Eh! ¡Rengua! ¡Perfecto! ¡Saté una A en este nivel! ¡Bien! ¡Muy bien! Bueno, al menos en esta misión La misión normal De las que hice A ver ahora Escena Así en modo in-game ¡Eggman detectado! ¡Aproaching this direction! ¡Ahí está! ¡Shadow and Omega! ¡Why you traitors! ¡You two are going to stop me! ¡Move aside! ¡Doctor! ¡Please! ¡I need to know! ¡Those androids! ¡The ones that look like me! Am I? ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¡You and Omega are my creations! ¡But you betray me as you stand here before me! ¡So now! ¡I will destroy you both! ¡Turning you into scrap metal! ¡Dead man! ¡I will defeat you once and for all! Ok This is what you get for to engage your master ¡Eggbreaker! Bueno, acá en esta pelea Tengo que primero recuperar a interior en este lugar alto para poder Para poder exterminarlo ¡Ah, ya! Ahí está Saqué la mitad Dale Ahí está Mirá lo que le saqué Control Dale Ahí está Le gané Rápido Mirá con ese cañón Mirá lo que Cuánto Tarde en ganarle Pero bueno Conseguimos ya La quinta causa Mirá Una A Saqué Perfecto Perfecto Ya lo dijo Shadow Bueno voy a continuar Un nivel más Voy a terminar Esta historia neutral Ahora Hoy Aprovechando que todavía Tengo tiempo Así que Bueno Vamos allá A ver ¿Qué está viendo? Murmurando Recuerdos de Sonic Adventure 2 Mirá Flashback Los piezas Están juntas Esta forma de vida Esa última forma Que siguen Es el Hedgehog Y él Muerte Y yo Es su copy No Tengo que ser Tengo que ser El androide Que el Dr. Eggman Criado Y es claro Lo que tiene que hacer Doctor Vas a ir Estás A ver En el lugar Que me ha creado Va a traicionar Él cree que es un androide En esta ruta Mirá Pero bueno Vamos al último nivel Etapa 6 Lava Shelter Bueno al menos El último nivel De esta De esta ruta Lava Shelter En mi opinión Uno de los más difíciles Que tienen Shadow Stake Es difícil Notamos por los reglas Realizándonos Que los reglas Se controlan Mejor que en su Shadow Eggman Está dentro Aquí Si tienes Un placer Para controlarlo Entonces Asocié En mi Servicio Ahí va Bueno acá La misión Lo voy a hacer Voy a hacer La misión Hero Por si me lo preguntan Que es la de llegar Hasta la Chaos Emerald Con Omega Así que voy a hacer eso Acá Cuidado No se caigan A la lava Ay Como verán Te mata Porque está La lava La lava Te mata De uno Por instantáne A ver Para Esperar a que Ahí está Que las plataformas Apare Si no Me caigo A la lava Me muero La misión Aquí no posee Significante Oh shadow La arma Ha surround Mi base Y está Intentando Me llevar A Activar Los defensores Que Enquilar La base Con mi Lava Magma Porque la misión De Eggman Es Activar Los sistemas De defensa Para Desactivar Para Las máquinas Pero bueno Eso lo voy a hacer En otra ocasión Que esa misión También me sirve Más que nada Para sacar El Final Dar Voy a hacer La misión De Eggman Pero yo voy a hacer La misión Hero O el final Hero Voy a sacar Toque la lava No Que mal No Cuidado Vamos con cuidado Por arriba Por aquí Por abajo Es complizado Una vida Recupere Saben que voy a cambiar De misión Con omega Uy No había lava Es la de celular Que es más complicada Porque cada vez Que activas Un sistema De defensa Subís El nivel De la lava Que hace que Se complique El juego Ah ya Tienes que tener En cuenta eso Dependiendo De la misión Que hagas Puede ser Más fácil O más difícil La misión Hero Es la más fácil Pero la misión Dark Es la más complicada En esta historia Arqueado No Casi me caigo A la lava Más pistolas Ya no los puedo Matar Con el Con el Con el Con el Con el Con el Con las Con las Armas Nada más Los puedo Matar No Turn on The Devices Proceed Directly Along Seguir Va Ah Me falta poco Ya Vamos Vamos Cuidado Con los Robots Eh Mirá Mirá Como me deslizo Oh Counter By using Eggman Robots Own Bombs SIntel SIC Están Vontos ¿Vontos Vontos 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 Miren como los atacaba Llegamos Rápido llegamos Bien Llegué Hice un giro completado Doctor, al final voy a escuchar la verdad Una causa emeral, la sexta Me queda una B Bueno, saco una B por lo menos Bien Nice to see you, Shadow Android And you too, Omega It certainly looks as if you've, well, done quite a bit of damage down there But did you really think that you could challenge me? Doctor Eggman, I will destroy you And brain supreme Yes, Doctor You will regret ever having created me You're going straight to hell Why you little, you're nothing but pieces of scrap metal Once I'm done with you, you'll be thrown in the junkyard You will feel my wrath I'll turn both of you into scrap With my latest and greatest invention Vamos a enfrentar Eggman Final target confirmed Convention combat You can't серьез It's time for missiles It's time for missiles No, we're done No, we're done We're done We're done With the atomic attack We have to be able to Do not to stop that You can interfere with the smart If you want to take it Afterll Bueno, no. Si me salen tres caras de Shadow, puedo desbloquear el Caos Blast. Bien. En el centro del campo de batalla podemos ir a agarrarlos. Por ejemplo, estamos quedando sin anillos. Así que voy a ir a agarrarlos. Voy a aprovechar. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Túis! ¡Vamos a agarrar los robots! 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 ¡A otro lado! ¡Si puedes lanzar las rodillas de bomba o misiles, no puedes atacar a Eggman! Una bomba. Ahora me tengo que alejar. Me voy a explotar. Ahí está. ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No Shadow Fever! ¡No! ¡No Shadow Fever! ¡No! ¡No Shadow Fever! ¡Se viene! ¡Toma! ¡Chaos Blast! ¡Toma! el ataque que tiene toma Kheos Brast encima me vuelvo invencible haciendo eso vamos toma le apuntaron le apuntaron los misiles le apuntaron los ataques cuando le pego ah ya, no apuntaron no, no, no voy a ir aquí a verlos vamos toma si los toma listo te gané te gané Eggman estás acabado sorry doctor pero este es el fin para ti perfecto lo hice en menos de tres minutos esta pelea bien, vamos a ver el primer final que sacamos el final hero de la historia neutral y shadow con omega las tiene las siete que que lo mató lo mató que turbio que turbio o sea yo la primera vez que vi este final estos finales y shadow dándole de un golpe matando de un golpe a Eggman como medio medio turbio aunque bueno por suerte no lo muestran esa muerte sino que que ya lo ponen en negro que tiene esa muerte pero pero bueno así termina la historia neutral de la historia hero ya doble rota a Eggman consigue las dos emeralds y además lo mata es que lo pero por suerte este final no es canon ya que Eggman no muere no puede morir Eggman será un villano pero será malo pero no puede morir nada así que este final no lo podemos catalogar como canon no este final así que bueno vamos a la próxima parte voy a empezar otra historia otra partida voy a hacer creo que voy a hacer la historia semi hero semi héroe voy a hacer por la ruta de semi héroe voy a ir que es que va a hacer hacerme la historia la misión hero de los dos primeros niveles en el Westopolis después en la ruta hero en la misión hero y después hacer misiones neutrales en el resto de la ruta esa misión voy a hacer ya me la decidí así que no me pidan de los comentarios no me digan que historia voy a hacer para hacerte la ruta porque yo ya lo tengo decidido que ruta voy a hacer voy a hacer la próxima parte voy a empezar la y la siguiente partida va a ser la ruta semi héroe después cuando termine la semi héroe voy a hacer la historia héroe la ruta héroe después la cuarta adulta que voy a hacer va a ser la semi dark y después la quinta la dark la que voy a ir haciendo todo todo haciendo el mal osea osea que shadow sea malo durante toda la adulta osea siguiendo las ordenes de Black Dumbie después cuando termine la quinta adulta voy a seguir haciendo partidas eso si les aviso gente yo no voy a hacer como hacen muchos youtubers de sony que subieron este juego y solo subieron subieron 5 partidas y después ya se fueron a la historia final no 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 yo voy a subirlo todo completo 10 partidas completas así que eso no voy a hacer trampa como hacen muchos muchos se hicieron trampa muchos creadores de contenido que he visto como que se yo Rizmo Tron Sergi en Sega Sonic cuando subieron este juego se hicieron 5 partidas después ya la historia final no se por que razón no lo hicieron tal vez porque como es un juego que lo consideran tedioso sobre todo Sergi bueno por eso pero bueno cosas que pasan pero yo en serio voy a hacer 10 partidas yo no voy a hacer trampa voy a hacer 10 partidas grabadas osea por mas que termine todas las rutas completas después voy a hacer en las otras 5 partidas restantes cuando vaya por la mitad voy a ir ahora hacia los finales haciendo distintas misiones eso si desaviso asi que voy a hacer eso ya saque un final ahora me quedan 9 a ver que dice has desbloqueado vacuum egg ok un arma es pero bueno bueno gente lo dejamos por hoy espero que les haya gustado la historia neutral de shadow de headshot nos veremos en la siguiente partida de shadow de headshot esto todavía esto no termina acá continúa asi que esten atentos a los próximos niveles asi que nada nos vemos en el proximo video gente como digo siempre pasenla bien cuídense mucho disfruten de los videojuegos disfruten del anime no se peleen en redes sociales con gente random y nos vemos hasta la proxima chau cuídense chau de hijo chau 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 ¡Gracias!